Como paciente de nuestro Hospital Regional Manuela Beltrán, usted tiene derecho a Atención, a recibir atención integral que responda a sus necesidades de la salud. A recibir atención de urgencias con oportunidad sin que sea exigible documento o cancelación de un pago previo. A recibir atención humanizada y trato amable durante su atención. A recibir atención de calidad por los trabajadores de la salud capacitados para ejercerla. A recibir atención preferencial según su condición de discapacidad, persona mayor, gestante o menor de edad. Confiabilidad. A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada. Solo podrá ser revelada en caso que el paciente lo solicite o en los casos que establezca la ley. Seguridad. A recibir atención segura para evitar el daño a su integridad física. Elegir. A que se respete su voluntad de aceptación o negación de donación de órganos de conformidad con la ley. A decidir sobre su tratamiento, procedimientos o la participación en investigaciones científicas, dejando constancia escrita de su decisión. Estar informado. A obtener información clara, apropiada, permanente y suficiente por parte del profesional de la salud. A recibir información sobre canales para presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. A solicitar explicaciones por los costos de los tratamientos recibidos. A recibir información integral y capacitación en el cuidado de su salud. Así como contamos con unos derechos, también contamos con deberes. Como paciente de nuestro hospital, usted tiene deber de propender a su autocuidado, el de su familia y el de la comunidad. A actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro su vida o salud de las personas. A usar adecuada y razonablemente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema. A actuar de buena fe frente al sistema de salud. A contribuir al financiamiento de los gastos que demanda su atención de acuerdo a su capacidad de pago. A atender oportunamente las recomendaciones formuladas por los profesionales de la salud que lo atienden. A respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud. A cuidar las instalaciones donde se prestan los servicios. A suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos de su servicio. No olvide que los derechos y los deberes son una de las conquistas más importantes de la humanidad.